Good Chapin y Grapos, unidos por primera vez aquí en Fray Bartolomé de las Casas por una sola causa, ahí vienen los amigos que vienen desde Xuchitepeque que forman parte de la página en redes sociales Good Chapin, ustedes los pueden buscar y van a ver toda la obra de caridad que han hecho no solo acá en donde están ahorita en Fray Bartolomé de las Casas sino que en otros municipios también allá de Xuchitepeque saludos a ellos, saludan a Jenny Jenny dice, pero bueno, Jenny, perdón amigos siempre se me va el nombre, la verdad gracias siempre por estar ahí conectados en la transmisión hoy entonces en Fray Bartolomé de las Casas unidos por una sola causa con el grupo ahí en la logística del transporte con Grapos entonces, ahí vemos ahí a los amigos, esta ayuda vamos a ir a preguntarle a Jürgen a Jürgen voy a preguntarle a Jürgen y la Jenny voy a buscar a Jenny ahí está, hablando de Jenny ahí está Jenny todos preguntan por ti ahí está llevando a Guapura ya sabes el nombre de la aldea donde se va a ir no, ya le habían dicho aquí la aldea se va a Tono vamos a ir a la aldea donde se va a ir no se me queda en el nombre donde están las balsas donde se comunican ah, se sinchevo para allá vamos ok a Jenny, ahí está Jenny Jenny, ¿cómo descansaste en Fray Bartolomé de las Casas? ayer muy cansado bastante cansado, me fui dormiendo como a la una de la mañana porque tenía que esperar de que Jürgen llegara para poderle abrir el portón de ahí de donde nos quedamos ¿a qué hora llegó Jürgen? a una y media tal vez ¿a una y media? a una mañana y no pasó nada en el camino, llegó todo bien? gracias a Dios, estaba bien solo se había pasado un poquito de largo de donde nos habíamos quedado pero no lo llegó ahí estamos gracias Jenny, ahí está Jürgen si se dan cuenta no solo es estar ahí no solo es estar ahí pues hay que echar toda esa ropa 40 estar ahí no solo es de reconectar sino que también es de cargar es de cargar y eso es el compromiso que la gente la gente de buen corazón que no son ni de Fray Jürgen ¿quién? no son ni de Fray compa cabal recaudaste esto no solo lo recaudaste también lo estás cargando ¿cuál es tu sentir en Fray Bartolomé de las Casas? pues las personas lo necesitan y ya no me puedo quedar de brazos cruzados yo creo que si nos unimos pues podemos salir de esta ¿en dónde estaría Jürgen ahorita en Xuchitepec? ¿qué estaría haciendo en estos momentos? entregando ayudas igual ¿estás en todo? sí man solo eso me dedico ahora a entregar ayudas no tengo palabras para agradecerte bien día y a veces terminamos bien noche vamos estas ayudas son de personas que mandan de otros lados ¿verdad? para para personas que en verdad lo necesitan nosotros somos solo somos un puente vamos somos un medio para llevar la ayuda ¿qué le decís a la gente que critica siempre que haya una recaudación y que no lo estén transmitiendo y que lo que pone la derecha que no lo mire la izquierda Tamara siempre siempre te va a chingar ya no sé qué onda va a vos pero como decís vos no dice lo que no dice tu mano derecha lo que no lo haga la izquierda pero tampoco nos atrevemos a llevar una ayuda ¿verdad? ni tomándonos fotos llevamos una ayuda entonces dejemos de las personas que se toman su foto a vos ellos ellos sin embargo están haciendo ver que están ayudando y es más motivan a otras personas para que también lo hagan ¿me entiendes? y media vez si lo hacen de todo corazón pues es bueno que lo hagan público para que demás personas vengan y también colaboren ¿verdad vos? ¿y qué pensás del recibimiento aquí en Fray? ¿cómo te están tratando acá? bueno le llaman aquí las personas son bien buena onda desde que venimos ahí buena fotica como estamos y que toda la onda vamos calidad mano buenísima ¿y el calor? calorón te dejo buena onda vamos a seguir echando puntos humilde el muchacho después de recaudar en todos los municipios de Xuxitepec ¿cómo estaba Nacho? todo nítido ahí está el Hilux para transportar la carga ahí estamos amigos desde Xuxitepec que es cargar hacer los los ¿cómo es que le dicen esto? ahí viene ahí viene el fotógrafo ¿quién es Coca? ah ahí está Coca es que me dicen que entrevista a Coca dice en Estados Unidos Raúl Maxiver ahí está del plan que te sigue un saludo muy especial desde Freibartomé de las casas mira mano aquí calidad gracias a Dios echándole ganas veniendo a dejar la ayuda y también a mi estimado al que está detrás de cámaras por el apoyo porque desde que venimos él nos va a recibir con con los hermanos ¿cómo se llama? Ayala con los hermanos Ayala entonces desde allá desde el recibimiento hasta acá muchísimas gracias a todos los que están en el vivo también buenísima onda entonces dice Jürgen Roel Coy dice te conocí en Xuxi que bueno tenerte en mi pueblo éxitos le plato de todos tus fans ahí no sabes ni quién será él te manda saludos este es Billy ahí lo esperan en Herbalife dice el muchacho para el club de Valencia yo quiero bajar de plazo para no ser un nutricionista no se quieren dice nos vamos entonces bueno bueno amigos me despido saludos cordiales a cada uno de ustedes